¡Suscríbete! Con ustedes y con nosotros, Gustavo Fernández ¡Un aplauso para el Territo! ¡Ama Gusti! Oriundo de Río Tercero Córdoba Sí, así es Y reciente campeón con el francés Pueffer Tomá, Pago ¿Qué tal Gusti? Gracias por venir, un placer Queríamos que estuvieras en el programa Antes de Wimbledon queríamos que estuvieras Y dio la casualidad que bueno No, 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 le dijimos Nos subimos al carro Ganado, ganado, vení ganado Así vale la pena En realidad nosotros queríamos que viniera Santi Y Mex dijo, no, si no gana Wimbledon que ni venga Es que es lo justo y necesario La verdad que Es un placer estar acá, lo sigo hace muchos años Y la verdad que es un sueño Muy bien ¿Y Wimbledon generaba Era como así la meca de todos esos sueños? ¿O por ahí Roland Garros u otro torneo? No, a decir verdad Con Wimbledon siempre para los argentinos Era como un tabú Era un garrón No había Encima como es solo dobles Nunca había podido clasificar Y medio como que ya me había resignado A jugarlo Me había medio embolado ya Pero bueno Yo con el que le tenía tanta gana a Roland Garros Y tanta gana a los otros Que había estado un poco más cerca Quien te dice que en el primer Wimbledon Justo se dio todo Salió todo perfecto esa semana Y bueno Se dio que Entraron todos Entró todo Pero contame un poquito Para vos contar ¿Qué torneo son los que jugaste? ¿Vas a Australia también? Yo Bueno el circuito de tenis en silla Que regiero por la ITF Es como el de ATP Exactamente Exactamente Tienes torneos todo el año Con las distintas categorías Gran Slam Super Series Que sería Master 1000 Master 1000 ITF 1 Que vendría a ser ATP 500 ITF 2 Que sería ATP 250 Challenger Y Future Y bueno Se juega durante el año Hay algunos que coinciden con ATP No todos Los Grand Slam sí Por supuesto Se juega la segunda semana La segunda semana Pero bueno Siempre participando De las torneos Vamos a ver ya mismo Para después adentrarnos un poquito También No solo en la historia De su actualidad deportiva Sino en su historia de vida Justamente la final Donde se consagra campeón Se llama Técnicamente Tenis adaptado ¿Se le dice? Tenis en silla de ruedas En realidad En español Se dice Sí Campeón de Wimbledon Señores Ahí está A ver ¿Cómo jugaste con tus compañeros? ¿Se notaron antes? ¿Por ranking? ¿Entran? ¿Cómo entran? Sí Por ranking Por ranking de parejas En realidad Sí Con este Ya venimos jugando Hace bastante Hace un par de años Porque lo conozco Él es tres Es mi amigo Tres, cuatro años mayor Y ya nos conocemos Y cuando armás el calendario Armas las parejas Para los que vas a jugar Los torneos Y ahí decidimos Y ahí decidimos el año pasado Jugar varios torneos juntos Y este año Justo habíamos quedado Intentamos clasificar a Wimbledon Porque el año pasado No clasificamos Quedamos y bueno Se quemó Ya habíamos tenido dos finales Grand Slam juntos Que no sé Roland Garros Este año Y el año pasado Qué lindo Qué momento Qué emoción Taba con papá El que enfocaban Ahí Entonces Te pensaste que Obviamente Podías ganar Algunos de los ganadores Pero no Wimbledon Por ahí Sí O sea Uno siempre que va Se ve que va a ganar Pero no íbamos de favorito Ni mucho menos Era pasto Yo no había jugado No había tocado nunca Una pelota en pasto Si Lo único que hacía en pasto Era ver los partidos de boca O lo sé Mucho menos O el jardín de la casa De tu viejo No porque es todo Trasladar La rueda en el pasto ¿La rueda de tu silla Para el pasto Son diferentes? No, no Es lo mismo Lo que sí se hace más pesado Más pesado trasladar Claro Lo que veo Que está flojo de bice Gusti Está flojo de hombro El profe Tiene trabajando ¿Eh? ¿Cómo es el loco? Tu cuerpo técnico Que por ahí también Tiene mucho que ver En esta preparación Tu entrenador ¿Tú entrenador físico? Bueno Mi entrenador principal Desde siempre Fue Fernando San Martín Que Vos lo conocés Lo conocés Ha estado mucho tiempo Ya son más o menos Siete años Que ha hecho toda mi carrera De junior Y toda mi carrera Cuando me puse Me hice profesional Tengo un preparador físico Matías Tetamansi Tengo psicólogo Tengo nutricionista O sea Es un grupo bastante grande Sí, sí Se trata de hacerlo Más profesional Me gustaría saber Un día de trabajo El señor ¿Cómo sería? Un día de trabajo Muy similar a lo que habrás vivido vos Durante tantos años ¿Arrancás a la mañana Con qué? Gimnasio Tenis Depende como estén los horarios Gimnasio primero Pre-temporada Sobre tarde Pre-temporada Sí En general Gimnasio a las 8 o 9 de la mañana Después Dos o dos horas y media Tenis Descanso para comer De vuelta tenis Y terminás con gimnasio A la noche tenis Y los mismos horarios Van al cine Después tenis Todo el tiempo De los mismos gimnasios Le meten todo Psicólogos Le meten también Kinesiología Imagínate todo Todo Lo interesante para contar a los chicos De lo que veníamos hablando Nosotros en estas charlas cordobeseadas De por qué Siendo el papá Un super campeón de la liga de básquet Y ahora entrenador El Lobito Fernández Cinco veces campeón El hermano profesional en Italia Actualmente jugando en el Brescia Todo ¿Por qué? Ahí está con el Lobito Con tu papá ¿Por qué el tenis? Él tiene una explicación Tenis Primero porque mi papá decidió retirarse Y nos llevó a Río Tercero Y en Río Tercero Es más difícil O sea para jugar al básquet Siempre digo que tenés Cinco jugadores De un lado Y cinco del otro Y todos en la misma condición Claro Entonces es complicado Pueblo de 50.000 habitantes Encontrar Esas características Sí Para jugar un picadito de básquet Por lo menos Ocho o diez Si se arruinan En la misma condición Lo intentaba jugar con mis amigos Pero a medida que empezaron a crecer Era imposible Claro Y bueno El tenis siempre me gustó Siempre lo jugué Y jugar al tenis Obviamente es más fácil Agarrás la pelotita Y una pared Y le das Entonces así arranqué Empecé con las clases Todo con convencionales Yo no sabía que existía El tenis adaptado ¿Qué edad tenías ahí? Ah eso te iba a decir Nunca porque La referencia Claro Es como que Todo está medio inventándose ¿No es cierto? O sea es nuevo Es nuevo Y más en Argentina No te digo Para que vos puedas ver En referencia Es como que vos Muchas cosas lo inventas vos Mismo Sí, sí Porque Y más en esa época Porque en esa época Yo no tenía ni idea Que existía el tenis adaptado Ahí que tenía ¿De qué edad estamos hablando? Yo a los seis arranqué Y hasta los once, doce No descubrí el tenis Que existía un circuito de tenis Y yo lo jugaba en las clases Porque me gustaba Iba a las clases Con chicos convencionales De parado Y participaba como uno más Claro Claro Y ahí Y después Dijiste Quiero más Tenis Sí, no, obvio Obvio No, pero después dijiste No me quiero quedar Con lo social y convencional Después Vos querías ser profesional Totalmente Totalmente Porque además Yo crecí Con mi papá profesional Mi hermano Cuando yo empiezo a crecer Ya perfilaba para profesional Y yo dije Yo también Además De chiquito Más chiquito De chiquito siempre quise Cuando me preguntaban ¿Qué quería ser? Decía Yo quiero ser profesional Del deporte Del deporte Y bueno Cuando vi la chance A los once, doce años Más o menos Dije Pa, ma Lo quiero intentar Y bueno Mi primer viaje Fue con trece años Solo Con Fernando Que fue un tema Porque yo tenía trece Te tengo miedo al avión Primero Que viajar en avión Es un tema Y irse a Europa Todo el tema Bueno Solo además Costó Costó Pero bueno Fue el arranque Está muy bien Ahí tenemos Ahí está Con Albandiani Con Albandiani Te quería preguntar Conto Me imagino Viste a un montón De jugadores Todos estos años Mejores ¿Qué fue lo que más Te choqueó Conocer a la fe De la Nadal No, obviamente Conocerlo Para estar Formar parte Estar Sí Bueno Los hay un rato Estar en esos lugares Es muy Además yo pensé Que yo crecí Viendo los fotos Ustedes Claro Crecí viendo La Legión Y a Fede Nadal Bueno Llegué Empecé Empecé a ver Lo último De Agassi Y después De Sampra Y después Ví todo Lo que vino Desde 2005 En adelante Veías todo Todo Y siempre Era muy fanático De los deportes Me encantaba Sí Y bueno Para mí Estar ahí Como te dijiste Vos Conocer a Fer Conocer a Diogo Víctor Nadal Es increíble Es increíble Pero yo como te digo Que encima Te hagan sentir Como un colega Sí Con el que más onda tenés Es con Fer Es el que más se queda Así charlando con vos Sí Es difícil O sea En la móvil Tengo onda Me digo No Es un tipo que lo ves Y te salió Te conoce Para charlar dos minutos Se registra Sí Nos registran Porque siempre nos cruzamos En los granulados Sobre todo Y siempre muy atento La verdad que Todos Saludan todos Pero con él Se ha preocupado En preguntar Cómo nos viva Cómo está Has tenido un par De Indudablemente Tiene una gran personalidad ¿No es cierto? Es un hombre De un gran carácter Y esto un poco Lo demostró de pequeño ¿No es cierto? Que hacía algunas cosas Era un demonio Cuando era chico Según todo lo que le digo Todos hay crimen Él puede dar más fe Yo sí me acuerdo Y doy fe Era tremendo El papá jugaba en Boca Sí Daba la casualidad Que yo también Pero en la primera de Capital El papá era profesional Entonces los veía Para marcar la diferencia Yo éramos muy amigos Todos de Córdoba Un grupo de Boca El Boca campeón Con Miri Villar Jeroen Miss Y Paco Festa Julio Lamas Como entrenador Todos Vivían ellos En la casa de Martínez Y él En 97, 28 Tenías 3, 4 años Sí, 2, 3 años Entonces ya había tenido El problema Que ahora si querés Que va a contar Qué era lo que le pasaba La cuestión es que ya se sabía Que él no podía caminar Y tenía las piernas nulas Digamos Y estaba Siempre había como gran preocupación En todos los asados En todo El Gusti, el Gusti, el Gusti El Gusti era un indio Se tiraba de arriba de la cocina En palomitas En el chapón Estaba así Y todo No, Gusti no En una actitud Se tiraba con los codos Le metía una piña Al hermano No, no Como cualquier nene Yo fui nene Aunque no lo creí Y esto no lo hace cualquier chico Tiraba aceite en los sillones Tapizaba Y después revolvía el pis Del hermano Que No Pero eso es una Que no Que pasa Y bueno Las ocurrencias De no 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 Mi mamá pobre Sufría conmigo Mi hermano Es más bueno Tranquilo Es más Más boludo No Y Nancy sufría La mamá sufría Sí, sí Pero nada Yo Yo era más Empezó Le mandaron a la computación Ajedrez No Lo sacaron Porque era Inventivo No No sé Qué hacía No Cuando escucharon Que quería hacer Deporte profesional ¿Qué piensa mi papá Le debió un ajedrez? ¿Cómo se ve? Yo quiero ser deportista profesional Mándenme a transpirar Claro Me mandaban con las cositas computación Tengo los dibujos Un dibujito Una casita Un dibujito Romper la computadora Una energía Esperativo Podemos ver el punto El punto del torneo Uno que se cae de la sisi Y vuelve a meter un revés de voleas Tremendo Un momento Culmina el partido Contalo A ver ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue? Bueno ahí Nada ¿Qué querés que cuente? Ni me acuerdo ¿Cómo fue? Mirá, mirá, mirá Te recuperaste ahí ¿Podemos ponerle Las pantallas grandes? Me la puse una mano Después Le tengo que agradecer Le tengo que agradecer Al otro ¿Qué querés que cuente? ¿Qué querés que cuente? ¿Qué querés que cuente? ¿Te caíste, te recuperaste Y le pusiste un globito después? Sí, no Bueno, ahí Ataco Porque me generaba La pelota de bolsa Ahí va Ahí traes Truc Sopi Tomá ¡Muy bien! Esto se lo debo Se lo debo a San Martín Porque San Martín Si no la traigo Esa pelota San Martín es mi entrenador Si no la traigo Me reta Me cada pedo Lo hiciste por él Por instinto Dices que luches Hasta las últimas Sí Y un detalle negro Que todavía no contamos Pero bueno En el tenis atao Son dos piques Dos piques ¿No? Ahí estábamos Para llegar con la cicha Dos piques Sí, es la única regla Diferente que tiene el tenis Que tiene con el tenis Exactamente Pero no siempre Puedes hacerla de uno también Claro ¿O dos? Primero pica dentro de la cancha Y después Puedes ir libre O sea, si quieres pegar el boleo Perfecto Claro, pero tenés dos como máximo Como máximo Gusti, ¿y podés contar un poco Qué fue lo que te pasó Y en ese momento Que sé que había pocos casos Como el tuyo Y demás Repasó un poquito Tu historia Bueno, yo tuve un infarto medular Que medicinalmente Se rompe una vena De la médula En que transporta La información del cerebro A las piernas No se dio Por nada en particular Yo estaba Jugando con mi papá Como dijo él Era muy activo Estaba jugando Tirándome de una silla al piso Como cualquier nene De un año y medio Y en uno de esos saltos Caí En cuatro patas Y Bueno Dicen que no me levantaba Que no me levantaba Yo obviamente no me acuerdo Porque Era chico Me dijeron Agusti Era muy jodón Entonces Agusti Dejase un chiste Levantate 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 Y bueno Como no respondía Que se yo Me llevan al hospital Y bueno Después Fueron semanas De estudios De análisis Porque Estadísticamente Supuestamente Nos dijeron Que es de uno Cada veinte millones Entonces Era difícil detectarlo Empezaron a haber médicos Que no sabían que pasaba Primero Diagnosticaron algunas cosas No me acuerdo los nombres Y Me tuvieron que llegar A Estados Unidos Para ver Y ahí fue cuando me diagnosticaron Que era un infarto Bueno Obviamente Yo de chico Si Dice mi papá Que me miraba En el hospital Era como que yo Miraba a las piernas Y decía Como puede ser Que no responde Como que no entendía Pero dentro de esa inconsciencia También Me sirvió mucho Obviamente como nene Yo lo Hacía Me adapté Y hacía las cosas normales Seguramente para mis viejos Fue mucho más difíciles Y vos Pero para vos Era natural Tan chiquitito Si bien era natural Yo nací así Vivía así toda la vida Pero un momento Que te diste más cuenta Y que te costó Que te hiciste algún rollo Un momento Porque las edades Son diferentes No es lo mismo mirarte A los cuatro Que a los diez Si Obviamente Con el resto Obviamente Obviamente cuando vas creciendo O sea No siempre tenés todo tan asumido No, claro Mis viejos siempre me ayudaron En un montón de cosas Yo nunca me hice problema de nada Nunca escondí mi discapacidad Y es la Yo particularmente Creo que es la mejor manera De encararla Para que la gente también Que está alrededor tuyo Te incluya como uno más Claro Pero obviamente Uno cuando va creciendo Vive algunas situaciones Que no son por ahí Las más lindas Generalmente son más En la afuera que uno Si, no es el entorno No es uno de lo que Yo nunca me hice problema O nada Pero por ahí Cuando la barría Una vez no me aceptaron En un jardín Porque decían Que yo necesitaba Ayuda especial Cuando no necesitaba Absolutamente nada O sea No se tomaron Ni dos minutos Para ver cómo era yo Cosas así Y a medida que vas creciendo Por ahí Viste que te miran Las sillas Los niños te miran las sillas Pero O sea Yo nunca leí Y mi mamá Siempre me decía Dejálos que miren Que no pasen Que te acepten Que se amiguen Claro Y eso me ayudó un montón O sea Yo nunca tuve problema Por ahí después Cuando empezás a relacionar Pasa eso Pero ellos Siempre me enseñaron A vivir así Y yo Y te pusiste a pensar Que A mí me da por pensar Esas cosas Esas filosofías baratas Quizás de la vida Pero Conociendo a tus viejos Que son Dos tipos de oro En cuanto a la educación Que te dieron Son dos personas Excelentes No sé lo buenos que son De buena gente Que no sé Digo Te tocó a vos Porque están ellos Y están ellos Porque estás vos Y esas cosas Viste Yo agradezco Que me haya pasado a mí Porque por ahí Verlo en otra situación Pero yo creo que también Es lo que nos toca a todos O sea A mí me tocó esto Hay otra persona Que le toca cosas Más difíciles Y La verdad O sea Yo siempre digo Que nunca hubiese cambiado Nada en mi vida Absolutamente nada Si me das para Para rearmar mi vida Como se dio Yo no la cambio para nada En ningún momento de nada Y Obviamente Mis viejos Como voy a decir Son de oro Yo les debo Obviamente la vida A ellos A ellos Y a mi hermano Y a mi familia Que fueron Siempre Únicos Pero mis viejos Todo lo que hicieron por mí Desde el momento En que tuve problemas Y en adelante Priorizando solo mi felicidad Ante todo Que yo hiciera Lo que yo quisiera hacer Creo que fue Es gran resultado De que yo hoy Esté donde esté Y te sentís A mí me vas a asesorar Sí Es parecista Te sentís Es como papá Con lo que laboraste Como profesional Porque te propusiste algo de chico Y hoy estás campeón de Wimbledon ¿Quién diría que iba a estar en pura química? Es una satisfacción personal Más que Wimbledon Profesionalmente Y humanamente Es un ejemplo Sos un ejemplo de vida Obviamente Es lo que yo digo siempre O sea Obviamente es lindo Que lo reconozcan a uno Y que estar acá Es un placer Y que toda la Argentina Y que te digan Eso es un ejemplo Yo no hago lo que hago Para que me reconozca a nadie La satisfacción personal De haber jugado Wimbledon De haber estado De haber sido campeón O de haber hecho Todo el sacrificio Que tuve que hacer Durante mi carrera Eso no me lo saca nadie Eso es mío La copita la tenés en tu casa Sí, sí Y si no hubiese copita Yo también estaría contento De haber hecho lo que Es un premio realmente Y obviamente ¡Agustín! Hacemos una pausa y seguimos ¿Sí? ¿Sí? Hacemos una pausita Y seguimos con Gusti Visitándonos acá Sí Un placer tenernos Muchas gracias ¡Gracias! Señoras y señores Estamos en vivo acá Con Gustavo Fernández Campeón de Wimbledon Versus Campeón de Tandil Campeón de Tandil Se va a enfrentar Acá hay para todo Viene Campeón de Vistos Viene Gaudio Juega al Vázquez Viene Pichu Juega al Coso Al fútbol Y todo Hoy Mano a mano Con un tenista Y Tenista Sí, pero esto no es lo mío Lo mío es la habilidad El mío es Es lo que viene La fuerza Y no se va a Córdoba mañana Pero cuando vuelva Vamos a hacer un doble La semana que viene Señor Montero Gastón Gaudio Señor Isabel Con un doble de tenis Y vamos a jugar Ok Y vamos a jugar Los dos cordobeses Contra Exactamente ¿Quién le ganaron? No, no, no ¿Quién le ganaron? Están fuera de forma Los dos Dependemos mucho De cómo se levante Gastón Ese día Sí, por eso Salgo tiempo Por la duda Si Gastón se levanta mal Si viene arrastrando Así la etiqueta Si se levanta Si se levanta Con la patilla depresiva Lo ponemos con Gusti Y juega con nosotros Y si Levanta bien Lo cambiamos Bueno, vamos No la toques yo Dale ¿Cuántos jugamos? A 10, a 11 A 10, a 11 Uno de prueba Por el saque Por el saque Y a 11 se juega A 11, a 11 A 11, a 11 2-1 para este lado 2-1 para este lado No se regala nada No se regala nada 3-1 2-2 3-1 3-1 4-2 4-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 Montero 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-3 6-2 ¡Ah, qué linda ella! ¡Qué linda! ¡Con las dos manos! ¡Comá, negro! ¡Cuatro! ¡Con negro canchillo! ¡Dos manos metiste! Si me volvía, ponen bien porque me voy a poner bien. ¡Cuatro a siete! ¡Cinco a siete! ¡Se viene de la noche! ¡Atención! ¡Cinco a siete! ¡Mirá que si me dejara ganarte, voy a ganar! ¡Seis siete! ¡Si me dejara ganarte, voy a ganar! ¡Se falta de! ¡Se falta de! ¡Cuántas veces vas a preguntar! ¡Estoy cagado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Siete iguales! ¡Pará, no queremos que pierda! ¡Siete iguales! ¡Ya perdiste con vos! ¡Cuidado! ¡Yo no juego más! ¡Ya le agarró la mano! ¡Cómo lo estás moviendo a todos lados! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Yo estoy en negro! ¡Uy! ¡Sí te dio buen efecto! ¡Opa! ¡Opa! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No te quise reventar! ¡A once! ¡No! ¡No caigas ahora! ¡No caigas ahora! ¡No caigas ahora! ¡Vamos! ¡Ganador de Wimbledon! Le duele el revés 9 iguales Atención A 11 Pesado 19 Match points a bala Señores No Le ganás al tipo que ganó Primera victoria Trae el tenis cabeza Dos partidos jugué Ahora trae el tenis cabeza ¿No van a saludar? Sí, muy bien Estabas arriba No importa No hay igual La tiró fuera solo No hay igual La tiró fuera solo Encima la red Fernando está Tiene revancha No, perdona ¿Por qué te impone? Fuió revancha Pero no estamos Revancha al tenis Vamos a hacer Revancha al tenis La semana que viene Sí, totalmente Filmada, filmada ¿Eh? Todas, todas Sí, obvio Ustedes Ustedes Yo voy de porrista Venite igual Sí, sí ¿Qué tenés que hacer? Nada, nada Mex, ¿qué tenés que hacer en el mediodía? Nada Yo no aburás Voy, voy Pensá que mex antes venía a jugar al tenis con nosotros Pero ahora ya directamente Está sentado que ando afuera No, dejó Son esos tipos Toma clase de tenis ¿Sabías? Toma clase de tenis Mex Toma clase de tenis Yo quiero ver eso Sí, sí Bueno, venite cambiado por las dudas Por si Gaudio va mal, ¿no? Si se levanta mal, que juegue Capaz que Gaudio toma la pastilla incorrecta Y necesitamos un... Pero que van a venir a buscar seguro Mostrales tus habilidades Sí Mostrales tu postura Tu postura Juegale, por favor Vamos a jugar un punto Juegale un punto Bueno, uno solo Un punto Con uno te das cuenta si es bueno o es malo o es malo Es bueno, chicos Nada Bueno, bueno No te vas a hacer canchero lo único Ahí va ¡Ay! Listo, listo Muchas gracias, Mex Muchas gracias, Mex Tengo habilidades Tienes condiciones Bueno, gracias a... Gracias a vos por venir Por todo lo que hiciste Por todo lo que dijiste Me gustaría que agradecidas de nuevo A toda la gente que te apoya Mucha Bueno, obviamente Principalmente al Enar Que sin ellos sería imposible La carrera profesional Enar y Secretaría de Deportes Gracias a la gente, Enar Por la ropa Y Báulat, obviamente Por los papás ¿Cómo sigue ahora? Los papás, un beso ¿Cómo sigue, Agustín? Déjame mandar un saludo a mi familia Obviamente, que lo está viendo de Italia Porque mi papá Mi papá Mi hermano va a ser papá Sí Y a mis amigos Que me dijeron que les mande un saludo Muy bien Un saludo a Agustín Señores, Gustavo Fernández Campeón de Wimbledon Con nosotros Ya venimos Con el señor Arturo Puig Interesa tu cuerpo Tu día Tu vida Nena Tu geografía ¿Cuánto tiempo pasará Hasta que seas mía? Hace tanto calor Y vos estás tan fría